¡Cantil! 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 Bueno, esta alegría, por supuesto, está demostrada también en vuestros hogares. Ya estamos promediando nuestra temporada, la temporada que tiene como premio, como premio, si le digo bien, el cinturón de campeón del mundo, que se disputa entre todos los que participan de este torneo. Y quiero significarles que las semifinales se realizarán en el Luna Par, el día domingo 19 de diciembre, a las 11 de la mañana, semifinales. Y ese mismo domingo, a las 5 de la tarde, la final. Han de participar todos los atletas y, por supuesto, en la semifinal. Y en la final estarán cotejándose aquellos seleccionados por el comité de veedores. Y dicho todo esto, Jorge, vamos, señor, un programa extraordinario. Gracias, Rodolfo. Continuamos con la moción de Titán de San Rín. Segunda lucha, atención, que Argentina es de auténtico ídolo. En ancho, Rubén Peuchele. El gladiador, el fornido atlético y capaz, el técnico campeón argentino, Rubén Peuchele. Un rival, mejor dicho, un rival. Tres personajes muy despreciados por todos ustedes. De la época de la ley seca, de los años 20, ya se van acercando. Aquí, Salvatore Giuliano. Señor y el padrino con su acompañante, Taylor. Ahí lo vemos en casa. Ahí van llegando al cuaderno. Llega la pandilla, como siempre. Los que protagonizan los hechos desagradables y que luego, cobardamente, huyen, huyen los tres. Pero vamos a ver qué es lo que puede suceder desagradita, Salvatore Giuliano. Árbitro de esta segunda lucha, el señor William Boo. Adelante, Rodolfo. Buenas tardes. Y bueno, esta información era por la presencia de William Boo. Como siempre, protagonista de todas las acciones que no son correctas, por supuesto. Para el enganche, muy bien, Salvatore Giuliano. Tirante al brazo. Trabajando bien. Va con rodilla adelantada. Tras abrida el ancho Rubén Peuchele para castigarlo. Sigue muy bien, Salvatore Giuliano. Está sobre cuerda. ¡Breck! ¡Breck, señor Boo! ¡No empecemos! Y no ve qué está haciendo chorar ahí. ¡Señor Boo! ¡Escuche el público! ¡A los veedores! ¡Escúcheme! Va para la plancha, Salvatore Giuliano. Y están las indicaciones del padrino. Para la mediodía, Salvatore Giuliano. Cae, entra muy bien Rubén Peuchele. ¡Mire! ¡No! ¡El derrumbado! Para volteo. Entra a buscarlo. Doble girante. ¡No percó! En la lona está Salvatore Giuliano. Muy bien Rubén Peuchele. ¡No percó! La mano no percó. Para buscarlo. La mediodía, se va arriba para un monito. Y en el candado lo tiene. ¡No, no, no, no! ¡Señor Boo! ¡Señor Boo! ¡Intervenga ahí! ¡No ve qué están bajando los tres a Rubén Peuchele! ¡Los tres! ¡Los tres contra Rubén Peuchele! Tras avisa el ancho por eso. Rubén Peuchele están castigándolos recientemente entre los tres. ¡Mareado el ancho! Ahí está para caer Rubén Peuchele. ¡Los tres se han hecho una fiesta! ¡Una fiesta con el ancho Rubén Peuchele! ¡Y un padrino también castigando! ¡Entonces qué pasó! ¡Qué pasó! ¡La mamia! ¡Aparece la mamia! ¡Para mí que la justicia interviene! ¡Entra! ¡La mamia con presencia indudablemente crea este estado! ¡Este estado de favor! ¡Huyen cobardes! ¡Cómo se van! ¡La sola presencia de la mamia! ¡Y pues! ¡Trajo este tremendo terror demostrado por la pandilla! ¡Se ha cobrado distancia y tratado de irse por donde puede! ¡Ha huido! ¡Y ahí está la mamia! ¡Tratándose de recobrar Rubén Peuchele de este ataque alevoso! ¡Profinado y lo va a ayudar! ¡La mamia! ¡Me levanta el brazo! ¡Y el paladín de la justicia intervino para protagonizar un acto de justicia!